biografía de grandes 5 william shakespeare estás en canis lupus culturalité clc 2022 suscríbete y dale like para más vídeos similares empezamos william shakespeare stratforupon abon warwick sheer reino de inglaterra calle 23 de abril de 1564 a 3 de mayo de 1616 fue un dramaturgo poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de abón o simplemente el bardo se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal según la en quiclo paedia británica shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos figura única en la historia de la literatura la fama de otros poetas tales como homero y dante alieri o de novelistas tales como león tolstoy o charles dickens ha trascendido las barreras nacionales pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de shakespeare cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca la profecía de uno de sus grandes contemporáneos ben jansen se ha cumplido por tanto shakespeare no pertenece a una sola época sino a la eternidad existen muy pocos hechos documentados en la vida de shakespeare aunque es probable que naciera el 23 de abril de 1564 lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la iglesia de la santísima trinidad en stratforupon abon warwickshire el 26 de abril de ese mismo año y falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano 3 de mayo en el gregoriano el supuesto día en el que cumplió 52 años inicios william shakespeare fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron yon shakespeare un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio y mary arden que descendía de una familia de abolengo en el momento de su nacimiento su familia vivía en la calle henley de stratforupon abon no se conoce el día exacto de su nacimiento puesto que en aquella época sólo se hacía el acta del bautismo el 26 de abril en este caso por lo que es de suponer que nacería algunos días antes dos o tres días y no más de una semana según era lo corriente la tradición ha venido fijando como fecha de su nacimiento el 23 de abril festividad de san jorge tal vez por analogía con el día de su muerte el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano pero esta datación no se sustenta en ningún documento aunque es la fecha más probable el padre de shakespeare que se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació william cayó poco después en desgracia acusado de comercio ilegal de lana perdió su posición destacada en el gobierno del municipio se ha apuntado también que tal vez tuvo que ver en su procesamiento una posible afinidad con la fe católica por ambas partes de la familia william shakespeare probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria local la stratford grammar school en el centro de su ciudad natal lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latinas a pesar de que la calidad de las escuelas gramaticales en el período isabelino era bastante irregular existen indicios en el sentido de que la de stratford era bastante buena la asistencia de shakespeare a esta escuela es mera conjetura basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local no obstante no existe ningún documento que lo acredite ya que los archivos parroquiales se han perdido en esa época estaba dirigida por john cotton maestro de amplia formación humanística y católico una grammar school equivalente a un estudio de gramática del decimosexto español o al actual bachillerato impartía enseñanzas desde los 8 hasta los 15 años y la educación se centraba en el aprendizaje de latín en los niveles superiores el uso del inglés estaba prohibido para fomentar la soltura en la lengua latina prevalecía el estudio de la obra de esopo traducida al latín de ovidio y de virgilio autores estos que shakespeare conocía el 28 de noviembre de 1582 cuando tenía 18 años de edad shakespeare contrajo matrimonio con anja tabay de 26 originaria de temple grafton localidad próxima a stratford tras su matrimonio apenas hay huellas de william shakespeare en los registros históricos hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense el 26 de mayo de 1583 la hija primogénita de la pareja susana fue bautizada en stratford un hijo amnett y otra hija judith nacidos mellizos fueron a sí mismo bautizados poco después a juzgar por el testamento del dramaturgo que se muestra algo desdeñoso con anja tabay el matrimonio no estaba bien avenido los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo o por qué razón decidió trasladarse de stratford a londres según una leyenda que actualmente resulta poco creíble fue sorprendido cazando ciervos en el parque de sir thomas lucy el juez local y se vio obligado a huir según otra hipótesis pudo haberse unido a la compañía teatral lord chamberlain's men a su paso por stratford un biógrafo del siglo 17 yon obry recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor según el cual shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural londres y su paso por el teatro hacia 1592 shakespeare se encontraba ya en londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido como para merecer una desdeñosa descripción de robert grene quien lo retrata como un grajo arribista embellecido con nuestras plumas que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor de vosotros y dice también que se tiene por el único sacud de escenas del país en el original grene usa la palabra shake se me aludiendo tanto a la reputación del autor como a su apellido en un juego de paronomacia en 1596 con sólo 11 años de edad murió annette único hijo varón del escritor quien fue enterrado en stratford el 11 de agosto de ese mismo año algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a shakespeare la composición de hamlet hacia 1601 reescritura de una obra más antigua que por desgracia no ha sobrevivido hacia 1598 shakespeare había trasladado su residencia a la parroquia de st ellen en bishop scott su nombre encabeza la lista de actores en la obra cada cual según su humor every man in his humor de ben jansen en 1604 shakespeare hizo de casamentero para la hija de su casero documentación legal de 1612 cuando el caso fue llevado a juicio muestra que en 1604 shakespeare había sido arrendatario de christopher mountjoy un artesano hugonote del noroeste de londres el aprendiz de mountjoy stephen bellet tenía intenciones de casarse con la hija de su maestro por lo que el dramaturgo fue elegido como intermediario para ayudar a negociar los detalles de la dote gracias a los servicios de shakespeare se llevó a efecto el matrimonio pero ocho años más tarde bellet demandó a su suegro por no hacer entrega de la totalidad de la suma acordada en concepto de dote el escritor fue convocado a testificar más no recordaba el monto que había propuesto existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que en su etapa londinense shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en blackfriars y convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de stratford últimos años shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611 pero se vio metido en diversos pleitos como por ejemplo un litigio respecto al cercado de tierras comunales que si por un lado fomentaba la existencia de pasto para la cría de ovejas por otro condenaba a los pobres arrebatándole su única fuente de subsistencia como el escritor tenía cierto interés económico en tales propiedades para disgusto de algunos tomó una posición neutral que sólo aseguraba su propio beneficio en marzo de 1613 hizo su última adquisición no en su pueblo sino en londres comprando por 140 libras una casa con corral cerca del teatro de blackfriars de cuya suma sólo pagó en el acto 60 libras pues al día siguiente hipotecó la casa por el resto al vendedor por cierto shakespeare no inscribió la compra a su solo nombre sino que asoció los de william johnson john jackson y john eminge este último uno de los actores que promovieron la edición del first folio el efecto legal de este procedimiento según escribe el gran biógrafo de shakespeare sidney lee era privar a su mujer en caso de que sobreviviera del derecho de percibir sobre esta propiedad del dote de viuda pero pocos meses después aconteció un desastre se incendió el teatro del globo y con él todos los manuscritos del dramaturgo junto con su comedia cardenio inspirada en un episodio de don quijote de la mancha se sabe de esta obra porque el 9 de septiembre de 1653 el editor un prima se ley obtuvo licencia para la publicación de una obra que describe como historia de cardenio por fletcher y shakespeare el citado sidney lee dice que ningún drama de este título ha llegado hasta nuestros días y que probablemente haya que identificarlo con la perdida comedia llamada cardeno o cardenna que fue representada dos veces ante la corte por la compañía de shakespeare la primera en febrero de 1613 con ocasión de las fiestas por el matrimonio de la princesa isabel y la segunda en 8 de junio ante el embajador del duque de saboya esto es pocos días antes de incendiarse el teatro del globo en las últimas semanas de la vida de shakespeare el hombre que iba a casarse con su hija judith un tabernero de nombre thomas queenie fue acusado de promiscuidad ante el tribunal eclesiástico local una mujer llamada margaret willer había dado a luz a un niño y afirmó que queenie era el padre tanto la mujer como su hijo murieron al poco tiempo esto afectó no obstante a la reputación del futuro yerno del escritor y shakespeare revisó su testamento para salvaguardar la herencia de su hija de los problemas legales que queenie pudiese tener shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano 3 de mayo en el gregoriano estuvo casado con an hasta su muerte y le sobrevivieron dos hijas sosane y judith la primera se casó con el doctor john hall sin embargo ni los hijos de sosane ni los de judith tuvieron descendencia por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor se rumoreó sin embargo que shakespeare era el verdadero padre de su ahijado el poeta y turco william tabenet